Bueno, pues se solicita la unidad médica para atender el reporte, muchacho, que no sabemos si se cayó o lo tumbado. ¿Qué pasaría? ¿Se cayó? Sí. ¿Chocó? ¿En serio? ¿Contra qué? Viene tomado. ¿Viene tomado? Sí, verdad. ¿Y contra quién chocó? Contra el árbol ese. Ah, contra el árbol. Sí. Es que se llama ese... ¿En la esquina? Ajá, sí, descontroló. Sí, descontroló y aquí se estampó, pero viene bien de ese otro. ¿Tomado y...? Sí. Ay, caray. Parece que viene la ambulancia. Parece. Eh... Es en la cabeza. ¿Entonces se ve que anda tomado? Sí, anda. Tres cervezas aquí. Tres cervezas. Sí, aquí. Ahí están los mismos. Ay, pobre chavo. Pues aquí estamos en la Rosas Moreno, donde este muchacho nos comentan que chocó contra el árbol. Se chocó contra el árbol. Ya está aquí la asistencia médica. Estuvo fuerte, ¿no, oficial? Estuvo fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, estuvo. ¿Tocó contra el árbol? Sí. Sí, está muy ocupado por el día. Eh... Comentan que traía botellas en la chamarra. Botella de... De bebidas embriagantes. Entonces, a lo mejor también le hizo daño a eso. Eh... Ahí está el árbol, donde se ve el trancazo que le dio. Está. Y esta es la moto. A ver si la reconocen, dice la señora. Es una Yamaha. Es una Yamaha. Una Yamaha. Ok. Es una Yamaha con placas 85D EW8. Una Yamaha pequeña. Pues no está tan dañada. Yo creo que el golpe lo recibió más el cuerpo del muchacho. Esto es donde se vino arrastrando la motocicleta hasta acá. Un candado. Aquí todo esto se vino la moto arrastrando. Y acá queda, pues sí, está golpeado. Acá hay que mostrar. Tiene un golpe muy fuerte en su cabeza, ¿verdad? Sí. Pues este accidente ocurrió aquí en Las Rosas Moreno. Eh... Choca contra el bosque, contra el árbol. Se da un golpe muy fuerte en su cráneo. La moto se va. La moto se va sola. Y traía unos envases de cerveza en la bolsa de la chamarra. ¿Cuál se le zafó la? ¿Para dónde lo van a trasladar? ¿Qué tal tendrá? Se le zafó la suela ahí del zapato. Pues se dio un buen envuelto. Están los vidrios. Los vidrios de la cheve. Pues ya, se lo llevaron.